¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a agradecer a nuestro amigo Brian Stanley Méndez Manso de Guatemala. Él nos compró este excelente cachorro de muy buenas características, excelente color. Le mandamos un cordial saludo hasta Guatemala, a nuestro amigo que nos hizo el favor de comprarnos este hermoso cachorro. Este cachorro viaja el día de hoy, estará saliendo de aquí por ahí de la una. Es una ruta que ya se tiene establecida cada 15 días, que baja aquí por la República Mexicana hasta la frontera con Guatemala. Ya dimos el número de teléfono de la persona que lo lleva para que se pongan de acuerdo. Ahí va a ser la entrega en la frontera y nuestro amigo vendrá por él ahí. Muchas gracias y enhorabuena. Es un excelente cachorro, mucha calidad para nuestros amigos de Guatemala. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos y muchas gracias. Saludos y muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!